La fecha de vencimiento para sus impuestos ahora es el 17 de mayo. Así es, el IRS ha cambiado la fecha límite para presentar sus impuestos. En este video hablaremos del cambio de fecha del IRS para la entrega de los impuestos, del tercer cheque de estímulo y de lo que está pasando con el PPP. Adicionalmente, la deuda estudiantil. No se lo puede perder. Quédese hasta el final de este video. Y le doy las gracias por ser parte de esta familia, por suscribirse a este canal, compartir y darle un me gusta a estos videos. Muchas gracias. El IRS aplazó la fecha límite de presentación de impuestos del 15 al 17 de abril. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Si usted no presenta la declaración de impuestos, usted no podrá pedir el crédito de recuperación. Es decir, el primero y el segundo estímulo que probablemente no lo ha llegado. Y viendo estas circunstancias que no recibió ni el primero ni el segundo, tampoco va a recibir el tercer estímulo de los 1,400. Es aconsejable que usted no espere hasta el 17 de mayo para presentar su declaración de impuestos, sino que lo haga lo más pronto posible para que los contribuyentes se ha hecho esto, que tengan tiempo de hacer sus declaraciones, pero ya sabemos que esto es lo que pasa si usted no lo hace pronto. El IRS aplazó la fecha límite de presentación de impuestos del 15 al 17 de mayo para que los contribuyentes tengan el tiempo adicional para presentar estas declaraciones y pagan impuestos pendientes. La fecha límite de pago ya no es el 15 de abril, es el 17 de mayo. Al anunciar la medida, el comisionado del IRS, Chuck Redding, dijo, Este sigue siendo un momento difícil para muchas personas y el IRS quiere continuar haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar las circunstancias inusuales relacionadas con esta pandemia. Mientras, también trabajan en importantes responsabilidades administrativas. Así que aproveche esta oportunidad. En otras noticias, los cheques de estímulo desde el día de ayer ya debieron llegar a las cuentas bancarias de la mayor parte de contribuyentes, ya que el IRS eligió el día miércoles 17 de marzo como la fecha que todos los bancos debieron depositar la primera ola de depósitos directos. El IRS notificó que las instituciones financieras que esperan aproximadamente 90 millones de depósitos directos, esto en la primera distribución de los pagos del plan de ayuda. También se confirmó que 150 mil cheques de papel ya han sido enviados con fecha 19 de marzo. The Independent Community Bankers of America dijo que sus miembros se enviarán lotes adicionales de pagos las próximas semanas y que la gran mayoría enviarán los pagos adicionales como depósito directo. Los pagos, como sabemos, también se envían por correo, cheque o tarjeta de débito. Asimismo, el IRS tiene hasta el 31 de diciembre para entregar todo el dinero. Ahora, después de la entrega, la realidad es que para muchas personas estos 1,400 dólares no ayudarán en casi nada. Si en verdad se compara con las pérdidas económicas de todo el 2020. En el artículo publicado por Vox, se entrevistó a 9 personas sobre qué harían con el cheque de estímulo y obtuvieron varias respuestas. Unos usarán el dinero para donaciones, reparaciones de autos, una renovación en casa, ayuda familiar, pagar varias facturas vencidas, entre otros. Pero, ¿este cheque será suficiente? Escríbanos con sus comentarios qué opinas sobre esto y usted en qué va a gastar sus 1,400 dólares. Continuamos con las noticias. Los legisladores se apresuran a extender el programa clave de ayuda del gobierno federal para propietarios de pequeñas empresas y, a medida de que se acerca la fecha límite, para solicitar el préstamo del PPP, con más de 110 mil millones aún sin tocar. La fecha límite es este 31 de marzo. Pero existe un apoyo bipartidista para que la legislación se extienda hasta el 31 de mayo. Y un periodo adicional de 30 días para que la administración, el Business Administration, procese las solicitudes que aún estarían pendientes. La Cámara votó 415 contra 3 para aprobar este proyecto de ley el martes. Pero el Senado aún necesita aprobar la legislación complementaria. Ahora, ¿por qué tanto dinero? Bueno, esto sucede porque, tras la crisis económica, los prestamistas han declarado que el nuevo proceso de detección de fraude ha dejado en el limbo a miles de solicitudes durante varias semanas. Hasta el momento, se sabe que cualquier préstamo que haya sido aprobado antes del fin de mes no será financiado. Bueno, el fraude es terrible en esto. Falsificación de las formas W3941 se han dado en el PPP número 1 y en el PPP número 2. Así que, por esto, se está demorando. Por ese motivo, el Congreso ha hecho cambios para garantizar que las empresas que han sido afectadas tengan la posibilidad de tener acceso al dinero. Entonces, con todo esto, ¿quién ha sido apoyado? En el 2020, el programa aceptó 7.6 millones de préstamos con un valor de más de 687 mil millones de dólares. Entre abril y agosto. Ahora, desde este mes de enero, se reabrió para nuevos solicitantes. Por primera vez, al igual, la segunda ronda. Se ha otorgado alrededor de 2.4 millones de préstamos para un total de casi 165 mil millones al 7 de marzo. Para tener claro, estos préstamos se perdonan si la empresa gasta al menos 60% de este capital en gastos de nómina. Es decir, en el payroll que es pagado a usted como empleado. El problema radica en que las empresas dependen mucho de este dinero para no quebrar. Por lo que han pedido al Congreso que se extienda el plazo. Pero aún esto no es la solución, ya que muchos dueños de negocio aseguran que solo es una pequeña cura. Un maquillaje externo, ya que cada préstamo está destinado a cubrir gastos de pocos meses, en realidad dos meses y medio. La crisis golpeó de tal manera al sector que ha trabajado un 32% desde enero de 2020 y aún en el año en el que empezó la pandemia. En otras noticias, los demócratas del Senado están suplicando a Biden que elimine la deuda estudiantil, la que usted y yo debemos por haber ido a la universidad, que es tan costoso en este país, con una orden ejecutiva. Los demócratas están tratando de que el presidente conceda a usar su poder ejecutivo para cancelar hasta 50 mil de una deuda estudiantil. Luego de una aprobación del paquete de ayuda de 1.9 billones, en este plan se incluye un perdón de préstamos estudiantiles libres de impuestos hasta el 2025. Como era de esperarse, el problema de que esto también se apruebe, es que los demócratas tal vez necesiten al menos 10 votos republicanos en el Senado. Por esto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se unió a los senadores demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts y Bob Menendez de New Jersey para pedir al presidente que realice este pedido. Se tendrá que esperar a ver qué sucede con este tema. Y usted, ¿cuánto le debe al gobierno federal de su préstamo estudiantil? ¿Qué piensa usted? Sería una magnífica idea que tanta gente lo necesita. Mucha gente tiene esta deuda y por tener esta deuda le impide que compre casa. No puede prosperar porque está pagando una deuda que la adquirió en cuatro años de estudio. Debe pagarlo en 20 años de sacrificio. Amigas y amigos, denme un me gusta a este video, suscríbase a este canal y no olvide compartirlo. Muchas gracias. Buen día.